Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico de Zú, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. El sol de Zú. El episodio de hoy, el abuelo Toshio. Estás mejorando, ¿eh? Seré campeón mundial, vas a ver. ¡Follaste, follaste! ¡Gané, gané, gané! ¿Escuchaste eso? ¿Qué, el sonido de mi victoria? Eso no. Parecen alas moviéndose muy rápido. Ah, es un oso bebé. Ay, no, es Dityan Toshio. ¿Dity qué? Ah, Dityan es abuela en japonés. Mi mamá va a traer a mi abuelo Toshio para que pase el día conmigo. No, ¿por qué? ¿Por qué no te agrada a tu abuelo? No, no es eso. Es que es un poco extraño. Se queda sin hacer nada parado, en silencio. Es aburrido estar con él. Ay, Nuno, debes estar exagerando. No hace nada. No mueve ni un dedo. Abuelo, ella es Malú, mi amiga investigadora del zoo. Mucho gusto. No, no, haz algo. Háblale del zoológico. Ah. Esto. Abuelo, este es el zoológico a donde vengo diario. Cuidamos a más de 3.000 animales. Hay guacamayos, elefantes, jirafas, cocodrilos y otros animales. ¿Quieres dar una vuelta por el zoo? ¿Eso quiere decir no? Bueno, si él no quiere ir, entonces hay que investigar ese ruido extraño. No puedo, Malú. Mamá me pidió no alejarme del abuelo. Hagamos esto. Vete y cualquier cosa me llamas por el reloj. Está bien. Entonces, cuéntale el misterio de manchas. A veces, cuando la gente cuenta una historia, se da cuenta de algún detalle o una pista que no había notado. ¿Por qué sacar a Kiko? ¿El pan se te quemó en el horno? No. Es que entré a una audición de payasos de circo. ¿Payaso? ¿Qué no quería ser chef? ¿Qué? ¿No puedo ser payaso y chef? Ah, cierto. Pero ya no importa. Reprobé el examen de payasos y el gran payaso maestro dijo que debo entrenar más. Y me asignó una tarea que nunca podré cumplir. ¿Qué tarea es esa? Hacer que una persona muy seria se carcajee hasta que le dé hipo. Es imposible. Pero, Kiko, no lo has intentado. Vas a lograrlo. Te ayudaré. Grabaré con esta cámara para que se le enseñes al payaso maestro. Solo tenemos que encontrar a una persona muy seria. Es insoportable. ¿Cómo pueden subir tanto el precio a una comida? ¿Pero qué están pensando? ¿Creen que el dinero crece en los árboles o en el césped? Bueno, ya no les voy a comprar. No compraré más. Me van a preguntar. ¿Por qué ya no nos compras comida? Van a ver. ¿Qué se creen con esos precios? Creo que encontramos una persona muy, muy seria. Creo que un helicóptero vino y se llevó a manchas. Solo que no sabemos quién ni por qué hizo eso. Es el misterio más grande en la historia del zoo. Oye, abuelo. ¿No sabes hablar? Creo que desde que nací nunca te viste abrir la boca. Está bien. ¿Quieres un jugo? Mi mamá me dijo que tienes que tomar muchos líquidos. ¿Qué? ¿Qué? Oye, abuelo. ¿Qué no había servido jugo en los vasos? ¿Qué? ¿Qué? Estoy segura que ese ruido no era de un oso. ¡Malú! Pasó algo muy extraño aquí en la cabaña. No, no. A veces eres distraído. ¿No le habrás bebido sin darte cuenta? No, mis labios ni tocaron el vaso. Extraño entre lo extraño. ¿Será que este es otro plan del villano? Abuelo, ¿usted no vio cómo desaparecieron los jugos? Pero, ¿cómo que no vio si todo el tiempo estuvo ahí, frente a la escena del crimen? No entiendo. ¡Hola, hermosas flores! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Soy Elo. ¿Quién es usted? Es mi abuelo, Toshio. No le gusta hablar mucho. De hecho, no le gusta nada. ¿En serio? Ah, pero conmigo sí le va a gustar. Cuidé varios ancianos en la aldea ecológica y me adoraban. ¿Puedo llevarlo a conocer el invernadero? No lo sé, Elo. Mi mamá me dijo que no me alejara de él. Ay, mira, parece que quiere venir conmigo. Tranquilo, Nuno, lo cuidaré muy bien. Vamos, abuelo. Nuno, hay algo raro con tu abuelo. Es lo que le llevo diciendo desde hace mucho tiempo. No, no me refiero a que siempre esté callado. Creo que la desaparición del jugo tiene algo que ver con él. Señor helado, heladito, heladón. ¿Cómo le va este día? Todo está bien, Kiko. Muy bien. Kiko, Kiko. ¿Qué pasó? Mira. El señor helado ya se fue. ¿Pero se rió? No. Oh. ¿Qué prefiere, señor? Podar un bonsai... ...o... ...armar un ikebata conmigo? Volver a casa. ¡Ay, qué hermoso! Dijo algo. Pero no es hora de regresar a casa. ¿Qué le parece si poda este bonsai porque ya le hace falta un corte de cabello? ¿No me quiere ayudar? ¿Elo? Aquí está la bolsa de abono que pediste. Ah, y llena el tanque de la camioneta por si quieres ir al mercado de flores. Ay, muchas gracias, Mimi. Él es el abuelo de Nuno, el señor Toshio. Ay, hola, señor Toshio. Yo soy Mimi. No hace caso. Es algo tímido. Ah, está bien. Cualquier cosa, llámame, ¿sí? Adiós, abuelo. ¿En qué trabajaba tu abuelo, Nuno? Pues, mi mamá me dice que era taxista, pero... ...ya estaba retirado cuando nací. Y ese maletín es del abuelo, ¿verdad? Sí, lo lleva a todas partes. Pero adentro solo trae ropa que vuela naftalina y su medicamento. Ese maletín es muy viejo. Diría que tu abuelo lleva con él toda su vida. ¡Ajá! Sospechoso entre los sospechosos. Esta parte del cuero es más oscura que el resto. Eso quiere decir que aquí tal vez tenía una placa de metal con una inscripción. ¿Y cómo sabes eso? Mientras la placa estuvo encima, protegió el cuero de abajo del desgaste. Después se descoció y el cuero quedó descubierto. Por eso es de otro color. ¡Vaya! Mira, esto que está aquí parece una palabra. Espera, creo que puedo leerla. Anota. Comienza con D, luego R, luego M, E, D, R, A, R, I, O. ¿Dromedario? No, 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 espera. La D y la R están separadas del resto de la palabra por un espacio. Entonces dice... ¡Dromedario! ¿Qué? ¿Acaso mi abuelo fue médico antes de ser taxista? No, médico no. Mago. Con ustedes, el gran doctor Medrario. Los bonsais son los mejores amigos. Saben escuchar nuestros problemas como nadie. ¿Alguna vez tuvo un bonsai, señor Toshio? ¿Señor Toshio? ¿Abuelo? ¡Abuelo! Mejor le aviso a Nuno. ¿Un pimiento? ¿Juraría que era el radiocomunicador? ¡Ay, no! ¡La llave de la camioneta! ¡Ay, no! Tenemos un gran problema, querido bonsai. ¡Tarán! Hola, Kiko. ¿Todo bien? Ajá. ¡Kiko, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, mira! ¡Señor Helado! Yo le dije un árbol a otro árbol. ¡No sé! ¡Nos dejaron plantados! ¡Señor Helado! ¿Qué? ¿Cuál es el color favorito de un cable? ¡No sé! ¡Azul eléctrico! ¡Señor Helado! ¿Qué quieres? ¿Cuáles son las verduras del mar? ¡No sé! ¡Los caracoles! Ajá. ¡Señor Helado! ¿Qué quieres? ¡Tarán! 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 ¡Ay, la comida de mis tortugas! ¿Qué estás haciendo? ¡Llévate esa nariz y vete a jugar a otra parte! ¡Anda, vete! ¡Circulando! ¡Qué interesante! ¡El abuelo era mago de circo! ¿Entonces él desapareció el jugo que serví? Sí. Y al parecer, la carrera del abuelo como mago no fue nada tranquila. Mira. El gran doctor Medrario era mundialmente famoso por sus actos fantásticos, en compañía de su fiel compañero Dromedario, hasta que un día lo acusaron de haber robado el Dromedario de un circo. Estuvo encarcelado y nunca se volvió a ver al Dromedario. Nadie quiso volver a ver al doctor Medrario. La carrera del mejor mago del mundo llegó hasta ahí. ¿Así que el abuelo era mago y ladrón? Desgraciadamente es lo que dice aquí. ¿Pero era tan famoso por tener un Dromedario como compañero? ¿Por qué habría de robar a su compañero de trabajo? ¡Ajá! Interesante entre lo interesante. Diez años después de su encarcelamiento, cerraron el circo de magia. ¡Por maltrato animal! ¿Y eso qué tiene que ver? No estoy segura, pero al parecer el abuelo Medrario no se robó al Dromedario. Él liberó al Dromedario. Descubrió que lo maltrataban en el circo y lo llevó a un lugar más seguro. Entonces, el abuelo no es un ladrón, ¡es un héroe! ¡Exacto! ¡Oigan! ¡El abuelo desapareció! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Debí estar vigilándolo! ¡Ay! ¿Se habrá ido? Dijo que quería irse a casa. Esperen. ¿El abuelo habló contigo? Sí. Te dije que era buena con los ancianos. ¿Tan buena que lo perdiste? ¿Elo? El abuelo de Nuno lleva mucho tiempo en el área de mamíferos viendo a un Dromedario. ¡Ni parpadea! Parece hipnotizado. ¡El Dromedario! ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Vamos! Señor Toshio, ¿se encuentra bien? ¡Abuelo! ¡Qué bueno! ¡Qué malo es, señor Toshio! ¿Alguien quiere explicarme qué pasa aquí? Aparentemente, el señor Toshio tomó las llaves de la camioneta y planeaba regresar a casa. Pero en el camino vio ese Dromedario y se quedó aquí. Sí, pero ¿qué tiene que ver el Dromedario? Ah, es que el abuelo era un mago de circo famoso. Presentaba su acto con un Dromedario, amigo suyo. Creo que Caetano le trajo recuerdos. Pero, ¿cómo supiste que era mago? Lo recuerdo como si fuera ayer. Todos dicen que soy un delincuente. Pero no lo soy, no lo soy, no, no. Solo quería ayudar a mi amigo Dromedario. Lo llevé a un santuario. Todos los animales eran bien tratados en aquel lugar. Me cambió la vida para siempre. Después de aquel día, no quise volver a ser mago. Y tú comenzaste a vivir triste y callado. Pero abuelo, no tienes que volver a preocuparte por eso. Vamos a comenzar una campaña para que todos sepan que eres inocente. Y así, volverás a ser el gran Dromedario de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué traigo la ropa al revés? ¡Ajá! Sabía que no era un oso bebé. Pero ese modelo exige que el operador esté en un radio de... ...cinco kilómetros de distancia. Lo que significa que el villano está muy cerca. Soy Malú, investigadora, y voy a descubrir quién es usted. Calma, Kiko. A veces el señor helado no tiene un buen día. No importa. Se acabó. Nunca pasaré la prueba del payaso maestro. Kiko, estás muy desanimado. Eres un payaso. Y un payaso es el primero en sonreír. A ver, ¿una sonrisa? Ay, ahora vuelvo. Mira bien esta foto. ¿Qué le causa gracia al señor helado? Nada. Al señor helado nada le hace gracia. Solo le gustan los reptiles. ¡Es eso! Kiko, Kiko. Hola, señor helado. Hola. ¡Qué elegante anda hoy! Muchas gracias. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué la iguana se enojó con la ratonera tropical? No sé. Porque era un coralillo falso. Otra pregunta. ¿Qué condimento prefieren los reptiles cuando piden su comida? ¿Eh? ¿Cuál? La asa, la mandra. ¿Otra pregunta? ¿Qué dice un sapo torpe? No tengo ni idea. Me caima. Me caima. Me caima. Me caima. Me caima. ¿Escucho, payaso maestro? Kiko lo logró. Una broma es más graciosa. Y es personalizada. Salude, señor helado. Hola. Hola. Estuvo muy bueno. Hola. Qué gracioso. Gracias a ustedes. El gran doctor Medrario está de vuelta. Enviarán la invitación, ¿sí? ¿Eh? Adiós, abuelo. Sayonara. No, no. ¿Qué traes en la espalda? ¿Qué traes en la espalda? Pero, ¿cómo? Ni siquiera abrace al abuelo. Respetable público. Con ustedes, el increíble amigo de los animales, el silencioso Dr. Medrario. Todo truco tiene un secreto. Cada persona tiene una historia. Para que la magia aquí te impresione, el conejo sale del sombrero. A la que está, a la que está. Un secreto bien guardado, a veces trae seguridad. Más no escondas tus problemas, de los que te quieren más. Un secreto bien guardado, a veces trae seguridad. Más no escondas tus problemas, de los que te quieren más. La vida a veces nos asusta y el miedo no nos deja hablar. Pero si un amigo nos ayuda, es más fácil seguir en la lucha. ¡Siempre vamos confiando en la pata de elefante! Cuando creces con amigos, todo es más emocionante.